El director departamental de educación de Trinidad, en este caso del departamento del Beni, mencionó que las labores educativas se desarrollan con total normalidad. Todo sector social tiene el derecho, es constitucional, derecho a la protesta, derecho a los reclamos, a la huelga, pero esta tiene que ser justificada. En este momento, con toda la apertura de diálogo que tiene el Ministerio de Educación o el Gobierno Nacional, me parece injustificado el paro, no lograría otra cosa que perjudicar el desarrollo de las actividades de nuestros alumnos y obviamente, día que no se pasa clase, día que va en contra de la calidad de la educación. Esperamos de que estas movilizaciones, estos paros que están anunciando los maestros, no perjudique el desarrollo de las actividades escolares y obviamente, esto va a ir para mejorar la calidad de educación que ellos mismos están pregonando. El director departamental de educación manifestó que las actividades educativas en el departamento se las desarrollan de manera normal. Mañana las clases son totalmente normales, no he escuchado ningún anuncio de su dirigencia para el paro de actividades y ojalá que así se desarrolle, porque si hubiese un paro de actividades del Magisterio Urbano, las unidades educativas privadas y el Magisterio Rural en su conjunto...